¡Aaah! 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 ¡Perdón! ¡Hola revoltosos! ¡Bienvenidos al canal de revoltosa! ¡Recoletas! ¿Os gustaría tener un amigo zombi? ¡Seguro que sí! Por eso, el capítulo de hoy se llama... ¡Amigo zombi! ¡Qué miedo! ¿Qué... ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡No recuerdo haberme quedado dormida aquí! ¿Y todo este desastre? ¡Mis manos! ¿Qué les ha pasado? ¡Soy un zombi! ¡Revoltosos! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tengo que pensar? ¿Tengo que pensar? ¡Con este hambre no puedo pensar nada! ¡Primero tengo que comer! ¡Ay! ¡Algo delicioso! ¡Croquetas con jamón! ¡No me apetece nada! ¡Nada! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Tarta de chocolate! ¡Tampoco me apetece! ¿Qué me está pasando? ¡Ya sé! ¡En las películas de zombis se alimentan de cerebros sinisteras! ¿Será que tengo que comer eso? ¡Castito! ¡Imposible! ¡Imposible! ¿Qué es lo que me apetece? ¡Piensa! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Esperadme que vuelvo! ¡Mirad, Revolchosos! ¡Qué chuches tan monstruosas y deliciosas! ¡Qué rico! ¡Una bebida terrorífica! ¡Es lo único que me apetece ahora! ¡Qué rico! ¿Eh? ¡Me encanta! ¡Qué rico que está! ¡Uy, qué rico! ¡Mmm! ¡Me encanta un poquito! ¡Ah! ¡Qué llenazo! ¡Y ahora qué hago! ¡Se lo tengo que contar a Malera y a Carla! ¡Seguro que ellas me pueden ayudar! ¡Jaja! Hola Revoltosa Hola Carla, me ha pasado una cosa muy rarita Necesito vuestra ayuda Si, si, claro, me ha ido hasta ahora mismo de compras con mi madre Pero yo bajo ahora mismo Revoltosos, si Carla me ve así Se va a llevar un susto terrible ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pasa, la puerta está abierta Ya estoy aquí, Revoltosa Revoltosa ¿Qué es Ralo? ¿Vosotros sabéis dónde está? Revoltosa, ya estoy aquí Tranquila, tranquila, ¿qué soy yo? Te has convertido en un zombie Sí, sí, ya lo sé Pero ni muerdas ni nada de nada Soy una zombie buena ¿Y cómo ha sido eso? No tengo ni idea, me desperté así en la calle ¿Y te duele algo? ¿Sientes algo raro? No, por ahora más o menos todo normal ¿Y qué vas a hacer ahora? Ni idea, ¿se te ocurre algo? Yo es que de zombies no sé nada Bueno, sé crear una poción para curar a los zombies aldeanos de Minecraft Pero supongo que eso no vale ¿Por intentar? ¿Qué se necesita? Lo primero, una poción de debilidad ¿Sabes los ingredientes? Se necesita un frasco de agua Lo tengo Un ojo de araña fermentado No lo tengo Y polvo de Blaze Ni idea de lo que es ¿Sabes dónde podríamos conseguir todas esas cosas? Más o menos No estoy segura Pero por probar no perdemos nada Pues tienes razón ¿Sabes lo que te digo? ¡Vamos al lío! Lo primero es que necesita una araña para quitarle un ojo Carla, a mí es que eso de comer ojos de araña no me hace ninguna gracia También puede ser de bruja ¿Y de gominola? Tal vez Pero aún así se necesita un hongo azul para fermentarlo ¿Y dónde hay de eso? Está escondido en las zonas más sombrías Se dice que huele a seta podrida pisada por pies de troll ¿Pies de troll? Tengo una idea ¡Sé quien nos puede ayudar! ¿Ah? Pónselo tú, por sí Que yo no puedo con este olor ¡Kuji! Necesitamos que encuentres algo con este olor ¡Busca, Kuji! ¡Busca! ¡Corre! ¡GENIAL, KUJI! ¡Lo tenemos! Ahora solo falta el polvo de Blaze ¿Sabes dónde hay de eso? Sí Te lo voy contando por el camino Carla ¡Amirto! ¡Me da mogollón de miedo! ¡Y a mí! ¡Ese sal es un zombie! Revoltosa ¿Qué? Tú eres un zombie Es verdad Mira, en esa tumba de ahí puedes coger el polvo de Blaze Yo me quedo aquí esperándote Vale, vale Revoltosos A mí esto me da muchísimo miedo ¿Habéis apuntado eso? ¡Lo tengo! Perdón Una hora después ¡Qué guay que ya tengamos todo preparado! ¡Es súper espeluznante! Primero necesitamos el hongo y el azúcar ¿Azúcar? Sí ¡Qué guay! Siempre pensé que en las pócimas solo se ponían cosas asquerosas Y ahora Ahora le echamos el ojo y agua ¡Qué pringoso! ¡Listo! Y el polvo de Blaze Ya está la poción ¿Me la bebo? Es que necesitamos una cosa más ¿Qué cosa? Una manzana ¿Tengo en casa? De oro ¿Qué? ¿Oro? Sí ¿Y cómo vamos a conseguir una manzana de oro? Además, yo no me puedo comer eso Creo que me voy a quedar como un zombie para el resto de mi vida Creo que también puede ser dorada Y además, no hay que comérsela Solamente la tienes que sostener en la mano mientras te bebes la poción ¡Menos mal! ¡Sea algo que nos podría servir! Mira, Karla, pintura de oro La tengo para hacer trabajos manuales Vamos a pintar la manzana para ver cómo queda ¡Oh! Esto ya está revoltosa Pero vamos a ver si funciona Voy a ello ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Ah! ¡El sabor es insoportable! ¡Estás asqueroso! ¡Necesito un chicle! ¡A un caramelo! ¡Algo! ¡Un chicle! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Tranquilízate! ¡Que me has mordido por las prisas! ¡Lo siento muchísimo, Karla! ¡Es que no podía aguantar sin el chicle ni un momento más! ¿Ya ha dejado de ser zombie? No, creo que no ha funcionado ¡Oh, no! Oye, revoltosa Me está entrando muchísima hambre ¿No tendrás por ahí algo de comer, verdad? Voy a ver Anda, si me ha salido sangre ¡Revoltosos, mirad! ¡Ya estoy bien! El efecto del zombie solo ha durado 24 horas Menos mal Porque no me gustaba nada, 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 nada Ser un zombie Y para celebrarlo con vosotros Vamos a hacer una fruta monstruosa Mirad Vosotros también lo podéis hacer en casa Con ayuda de un adulto Yo tengo aquí una chirimoya Una calabaza Y una papaya Pero vosotros lo podéis hacer Con la fruta o verdura Que más os guste También necesitáis Dos ojos Y una boca de vampiro Yo voy a intentar hacerlo Con la chirimoya A ver si sale Con mucho cuidado Voy a hacer Tres agujeros Uno para poner la boca Y dos para los ojos Ya veréis ¡Qué divertido! Revoltosos Ya tengo hechos los agujeros Ahora llega a la parte Que más me gusta Y es probarle Si los ojos y la boca Le encajan bien ¡Hola, Cuy! ¿Has venido a verme? A ver si te gusta A ver si te gusta Cómo queda ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Ah! ¡Queda genial! ¡Me encanta! Ahora el otro Estos ojos son de chuches Y huelen a fresa Vamos a ver si entra bien ¡Oh! Revoltosos Vosotros le podéis hacer El agujero del ojo Más grande si queréis Pero es que a mí Me gustan así Que los ojos queden Saltones ¡Ja! Cuyi ¿Te gusta cómo está quedando? Ya solo me falta la boca Venga Vamos a ponérsela A ver A ver A ver ¡Quedan perfectos! ¡Mira Cuyi! ¿Te gusta? Creo que le encanta Ha quedado genial Esta es mi chirimoya monstruosa Y ya sé a quién Le quiero gastar la bromita Creo que la voy a subir Al frigorífico De mi vecina de arriba Va a ser súper divertido ¡Marenada solito! Te voy a preparar Un baterito de albóndiga Para merendar ¡Oh no! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Ah! 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 ¡Yeah!